Así que se pueden ir tempranito a sus casas, vamos a estar de las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que para que usted venga y por supuesto tenemos la promoción de 2x1, la entrada va a costar un valor de mil pesos, pero si usted viene acompañadita 2x1, así que y por supuesto vamos a tener siempre los concursos con las entradas, vamos a pasar un rato agradable como todas nuestras expos a pasarla bien. Y también vamos a tener la venta de los calendarios, no se olviden que muchas amigas de la expo anterior no alcanzaron a llevarse los calendarios, nuevamente tenemos nuestros calendarios para que usted se los lleven ahí con todos los datitos de nuestras monitoras. Bien amigas, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Jasna, ella está lista ya instaladita, hoy trajo algo muy original, muy bonito, me gustó, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Jasna? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias señora Cam, ¿cómo están ustedes? Espero que ya preparándose, estamos en la cuenta regresiva para navidad y entramos de lleno al mes de diciembre y a lo mejor faltan detalles dentro de nuestra decoración o dentro de todo lo que hemos querido hacer, ¿cierto? Faltan algunas cositas y lo que no hemos hecho durante este año han sido coronas navideñas y yo quise realizar una diferente. Hemos hecho tantas cosas que yo creo que ya estamos buscando algo distinto y acá tenemos una corona. Me encantó el pascuero dormilón, así que lo quise replicar en esta corona. Él está durmiendo y soñando que va en una nube con alas a las estrellas, así que es un lindo proyecto, a mí me encantó realizarlo. Yo creo que dentro de todo bastante original, dentro de todas las coronas que hemos hecho, así que espero que les guste, que la realicen, que la pongan en su casa. Él está durmiendo sobre una nube que es esta corona forrada con chiporro para que dé ese efecto, ¿cierto? Como esponjocito de las nubes, así que es un trabajo muy bonito, muy fácil de hacer y muy entretenido. El molde va a estar publicado en mi Facebook, es Casa Puccini, álbum de fotos, navidad 2019. Ahí lo va a encontrar usted para que lo descargue y pueda armar el pascuerito durmiendo que tenemos ahí este chiquitito, más las estrellitas, por supuesto, porque todo lo demás es decoración. Tiene un detalle bien bonito, ¿no? El osito, que lo acompaña ahí su osito. Ahí está, ahí al ladito, ahí lo tiene sujeto ahí en la manito. Está abrazadito a su oso durmiendo con los ojitos cerrados y está durmiendo junto a su osito en esta nube. Me encantó este proyecto, Yana, porque siempre estamos acostumbradas a ver el pascuerito cerca de una siminea, así es diferente, pero ahora él está acostado durmiendo. Siempre lo vemos muy despierto, pero ahora está durmiendo este pascuerito. Y con pijama. Y con pijama, por supuesto, ya está lista ya en la durma. A mí me gustó, me encantan estas cosas así como bastante infantiles, así que espero que a ustedes también les guste. Bueno, vamos a trabajar. Lo primero, y para que ustedes tengan en consideración, no podemos utilizar una corona muy chiquitita, porque si no el pascuerito no nos va a entrar dentro de la argollita central de la corona. Tiene que ser una corona. Yo ya la tengo medio forrada, pero para que ustedes la vean, aproximadamente de 30 centímetros de diámetro o más. No más pequeñita, ¿cierto? Para que esta perforación sea lo suficientemente amplia para que nos entre el pascuerito. Así que de 30 o más, ahí no vamos a tener ninguna complicación. Esta mide como 33 aproximadamente de diámetro, para que tengan ustedes esa precaución. Y la vamos a forrar con chiporro. En este caso, blanco. Para que parezca nube. Lo primero que usted, yo ya la tengo avanzada, pero vamos a terminarla. Vamos a cortar el chiporro. No tenemos chiporro en forma de cinta, así que tenemos que arreglárnosla, ¿cierto? Y yo corté la tira completa, pero ustedes, si es una corona grande y gruesa como la que tengo yo, a lo mejor van a ocupar dos tiras de estas largas más media más. No se preocupen si tienen que unirla. Yo, de hecho, aquí la voy a tener que unir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, damos las primeras vueltas y de esta misma yo voy a retirar el primer trocito que es donde tenemos ahí como esas perforaciones que normalmente vienen en las telas, en las orillas. Miren. Yo aquí voy a tener que unir. Cuando nosotros comenzamos, pegamos desde ahí sin problema. Y para unir, lo vamos a hacer, si es que se les acaba, bueno, de hecho se les va a acabar, porque mide solamente un metro cuarenta el chiporro de ancho y vamos a necesitar más que eso, ¿cierto? Las tiritas, cortarlas. Lo vamos a unir, pero no lo vamos a poner sobrepuesto. Lo vamos a poner unido. Ahí. Y lo vamos a unir nada más. Cosa que... Sin quemarse. Sin quemarse, sí. Pero miren, si yo lo junto, se fijan que se juntan las fibras y miren, ni siquiera se nota que tenemos una unión. ¿Ven? Lo ideal es de esta manera, no sobrepuesto. Y miren, si yo lo pego, se entrelazan las fibras y nos queda como si nada hubiera pasado. ¿Cierto? Podemos continuar dando vueltas. Vamos a cortar. Este lo dejé muy largo, yo lo voy a cortar un poquito. Ahí. Y vamos a ir dando las vueltecitas, tratando de no dejarlo muy montado. ¿Qué quiere decir? No así. De esta manera, muy montadito, vamos a ocupar más. Entonces tratamos... Ahí no se puede apreciar bien la vuelta. Exactamente. Vamos a tratar de hacerlo separadito. Ahí. Y vamos a ir separando. Y acá vamos a volver a unir, porque lo corté muy cortito. Así que vamos a volver a unir el otro trocito que tenía. Retiramos ahí, para que no nos quede muy a la orilla. Vamos a pegar este y vamos a unir el otro. Acuérdense. Mejor no lo cortes. Mejor no lo cortes, sí. Ahí. Y lo vamos a unir nuevamente, que quede bien pegadito, para que no se note la unión. Ahí. Bien pegadito, ¿ven? Y como si nada hubiera pasado. Nunca lo cortamos. ¿Ven? Pasó desapercibido. No vengamos la parte de atrás, así que... Exacto. Y vamos ahí, dando las vueltas. Ya ahí en la unión, ya tenemos que pegarlo encima nomás, porque no tenemos otra opción. Pero... Acá yo ya voy a terminar. Y ahí. ¿Ven? Y por detrás, aquí lo vamos a pegar. Ahí. Y lo vamos a sellar acá. Bueno, ustedes lo dejan bien selladito, todo el tiempo que sea necesario del secado. Ahí lo vamos a correr un poquito y listo. Y tenemos lista la base. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Ven que parece una nube? Así bien es con cosita. Lo primero que vamos a hacer para dejarlo secar mientras va a ser el cojín donde va acostadito del pascuelo. Lo tenemos cortado dos veces. La parte más amplia es la que va hacia abajo. Esta que es más recta es la que va hacia arriba. Porque lo acostamos sobre esta especie como de almohada para no tener que abrir tanto las piernas, ¿cierto? Sobre la base. Podríamos haberlo puesto nada más que encima de la corona. Pero esto nos ayuda, ¿cierto? A ir abriendo de poquito las piernas y que no se vean muy separadas, ¿cierto? Vamos a coser con punto festón y vamos a rellenar. Y les va a quedar de esta manera. ¿Se fijan? Esta es la parte que va a ir pegadita a la corona. Y la vamos a pegar de inmediato para que se seque mientras. Miren, de esta manera. Esto va hacia abajo, sí. Yo lo estoy mostrando nada más para que ustedes vean. Ven que se asienta ahí. Y eso lo vamos a pegar de inmediato para que se vaya secando mientras nosotros armamos el pascuerito y aplicamos el pegamento sobre la costura. Ahí. Y lo vamos a sentar acá. Y lo vamos a pegar. Y acá el señor Acán me va a ayudar mientras a firmar. Yo le voy a ayudar. Páseme para acá, no más esta nube que nos va a llevar hacia el cielo. Hacia las estrellas. Bueno, ya dijo a las estrellas y yo al cielo. No andamos cerca. Juntas. Miren, muy fácil el cuerpo en sí. Tenemos brazos, cuatro veces, piernas, lo mismo. Este es pañolencia. Este es pañolencia estampado. Qué bonito. Este es con estrellas y el que tenemos en las imágenes tiene arbolitos, galletas, dulces. Hay el que usted quiera. Puede ser rojo, puede ser verde. Lo que usted quiera. Si no tiene con diseño y tiene liso, personalícelo con glitter, con lentejuelas, con imitación de strass, con lo que usted quiera. Y puede realizar, ¿cierto? Su estampado. Vamos a empezar con el cuerpo. Vamos a dar dos puntaditas rápidamente nada más para que nos alcance el tiempo para armar. Porque hoy día son hartas piezas. Sí, tenemos hartas. A pesar de que es pequeño, tenemos muchas piezas. Ahí y vamos a empezar desde acá, miren. No desde el centro, sino que estamos dejando unos tres centímetros hacia arriba para poder dar la vuelta completa. Hacemos la lazada y entramos siempre por detrás de la tela para dar este efecto de onda y que la puntada no nos quede suelta. Para que nos quede siempre una puntada firme, bonita, ¿cierto? Ojalá pareja. Yo estoy haciendo aproximadamente de dos milímetros y medio o tres milímetros la puntada, pero con tal de que sea pareja, estamos pero súper bien. Ahí. Y de esa manera vamos a coser completo. Hasta dar la vuelta, dejamos una abertura, rellenamos siempre ambos extremos y vamos rellenando el centro y cerramos. Y nos va a quedar, ahí que les voy a mostrar, de esta manera. Ahí está. Como una perita alargada. Esta parte que es plana es la que va a ir sobre la almohada. Brazos y piernas, lo hacemos de la misma manera. Empezamos desde la parte superior con el punto festón, bajamos, rellenamos y a medida que vamos subiendo, vamos rellenando y lo mismo lo hacemos con las piernas. En este caso yo no puse guantes ni zapatos, lo quise hacer como un pijama enterito, completo, cerradito, pero es opcional. Si usted quiere, puede hacer guantes simplemente marcando, ¿cierto? Haciendo la línea y ustedes separan y ponen el guantecito o el zapato, pero eso es completamente opcional. Y tenemos los brazos y sus piernas ya listas. Vamos a armar inmediatamente el cuerpo, hacia adelante, lo más angosto. Esta protuberancia, ¿cierto? Hacia atrás. Y vamos a armar de la misma manera como armamos siempre, pero lo vamos a hacer ahora. Ahora podemos ocupar una aguja más pequeña. Esta es una aguja para soft, pero es más cortita, porque tenemos menos extensión, ¿cierto? Así que podemos hacerlo con una aguja más pequeña. Vamos a poner los brazos aproximadamente, que nos queden los dos iguales, por supuesto, a unos 2 centímetros desde la orilla hacia adentro. Unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Y lo cosemos. Necesitamos en este caso que sea cosido para que podamos mover los bracitos y las piernas, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo queramos nosotros la forma. Esa es la idea, que ustedes pongan un bracito más arriba, uno más abajo, una pierna colgando, la otra. Si ustedes quieren ponerla colgando, si quieren dejarla hacia arriba, como ustedes quieran. Pero eso es lo que nos da la costura, nos da esa posibilidad. Simplemente si lo pegamos, ya no tenemos la posibilidad de mover brazos y piernas. Hacemos 3 nudos en el mismo para poder sellar. Cortamos. Vamos a buscar la otra aguja, que también tengo enhebrada. ¿Dista, no? Vamos a hacer, sí, pues, ahí. Y vamos a coser las piernas. Se va a ver raro porque va a estar así. Se fijan así, como estirado, como gatito, estirado completo. Pero después se van a mover. Nos preocupamos de que queden hacia abajo. Acuérdense, los pies hacia abajo, las manitos hacia arriba. De esa manera, no así. Siempre hacia abajo. Ahí. Y pasamos hasta el otro lado. Ahí. Y ahora vamos a poner este, que nos queden las dos a la misma altura, que no queden muy dispares, ¿cierto? Una pierna más arriba y otra más abajo. Queden las dos juntitas. Cuando son extensiones tan cortitas, es mucho más fácil trabajar con la aguja, por supuesto, para poder traspasar hasta el otro lado. Ahí. Y la última. Ahí. Y la última para acá. Y vamos a cortar. Cuidado con las agujas siempre. Más con estas agujas para soft, que tienden a tener las puntas como importantes. Y después nos traspasamos los deditos. Así que, con cuidado. Son más puntiagudas. Así que hay que tener cuidado, más cuando uno a veces no está mirando y traspasa nomás hasta el otro lado. Y ahí no. Miren. Esa es la idea. ¿Se fijan? Ahí. Bracito para arriba, bracito para abajo. Esa es la idea. Entonces, tiene que pasarlo cuatro veces para que tengan ese movimiento, ¿no? Exactamente. Y no queden sueltos. Y no se... Porque si le pasa uno y le sigue moviendo, se va a... A soltar. A cortar también, ¿no? Exactamente. Se puede cortar, se puede soltar. No hay que tirar mucho, porque si uno tira mucho, el bracito se dobla o las piernas se doblan. Así que, relleno firme siempre para brazos y piernas, para cuellos también, para que no tengan ese efecto. ¿Cierto? ¿Cierto? De doblarse y tirar lo justo. Nada más que eso. Cabeza. Dos veces. Bordamos los ojitos. Cosemos completo. Cerrado. No dejamos abertura para cuello. Relleno también firme. Vamos. La corona normalmente la ponemos pegada a la pared. Pero nos falta la visita que llegue y nos dice, a ver. Y lo primero que hace es mirar por detrás. Así que vamos a poner pelito por detrás también, para que no se vea calvo si es que llega alguna visita y lo da vuelta. Así que, preocúpense de eso. Este es la parte de atrás. La barba. Sin relleno. Tela doble, para que quede con mayor volumen y más firmeza. Y el bigote. Un relleno suave, nada más el bigote. Un bigote chiquitito, así que no lo vayan a perder. De repente se cae, para que tengan cuidado. Y vamos a armar inmediatamente. Vamos a pegar. Primero la barba, preocupándonos de no tapar los ojos, que eso es muy importante. Siempre antes de bordar, presenten la barba, ¿cierto? Para que no quede muy abajo ni muy arriba, que con el gorrito después lo vayan a tapar. Ahí. Y ahí. Tenemos la barba ya pegadita. Ahora, por detrás, vamos a pegar el pelito. Después va a quedar tapada la parte superior con el gorrito. Así que, nos preocupamos de encajarlo bien arriba. Y de aplicar la presión necesaria. Ahí. Vamos a poner el gorrito inmediatamente y después vamos a poner el bigote para que no se nos suelte. El gorrito es un triángulo, dos veces, con costura completa por los dos lados, abierto en la parte de abajo. Y con un pespunte, en mi caso, a la derecha. Pero puede ser al lado que ustedes quieran. Y tiramos. Ahí, para que se nos recoja y demos ese efecto de que se va para el lado, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden agregar un pomponcito, o alguna figura, o algún botón. Como ustedes quieran, en la puntita. Ahí. Y vamos a cortar. Y lo vamos a ubicar inmediatamente acá arribita. Con cuidado, como les digo, de no tapar los ojos. Ahí. El color lo eligen ustedes. Yo ahora elegí un verde. Pero, como ustedes quieran. Puede ser del mismo rojo, si es que les sobró. Ahí. Y aplicamos el pegamento. Un poquito nada más, porque después vamos a tapar con... Miren, ven que se cambia inmediatamente. Y no tenemos cierto color piel por detrás. Ahí. Y vamos a tomar una tirita de chiporro. Que también tienen que cortarla, por supuesto. De unos centímetro y medio, o dos centímetros puede ser. Ahí. Y la vamos a pegar. Ustedes lo cortan. Lo acomodan. Si no tienen chiporro, puede ser una cintita, ¿cierto? Ahí. Lo presentan primero. A ver cómo va a quedar. Me quedó bien. No me tapa los ojos. Lo pego. Pero siempre presenten primero. Puede ser una cinta de terciopelo. Una cinta navideña. Y así es que no tienen el chiporro. Si no tienen chiporro, también pueden poner compañero en sí blanco. Enrollar todo el... La nube. En este caso, que sería la corona. Como ustedes quieran. Si no, no se compliquen. Busquen la manera, ¿cierto? De realizarlo. Ahí. Y vamos a unir. Igual como unimos recién la corona, ¿cierto? Las uniones ahí para que no se noten. Si uno lo peina un poquito, ya pasa desapercibida. Y tenemos lista la cabeza. Y ahora vamos a pegar el bigote para que no se caiga. Porque se ve como muy extraño sin bigote. Ahí. Y lo vamos a pegar. Y como siempre, al último vamos a pegar la nariz para que no se... ...nos vaya a caer. Pegamos el bigote. Pegamos inmediatamente los botones que van tapando las perforaciones. Las perforaciones siempre van a quedar. Sí o sí. Esa no hay opción. Van quedando estas perforaciones, pero tenemos que taparlas nada más. Si tenemos la suerte, yo tengo un botón navideño. Y tenemos la suerte de que tenga patita, no la corten. La patita la dejan dentro de esta hendidura que se forma. Y así no hay necesidad de desarmar el botón. Y ponemos el otro por acá. Lo vamos a dejar secar y vamos a armar las estrellas. Sí, rápidamente porque nos quedamos... Para presentarlo entonces. Ahí, listo. Lo dejamos secar. Las estrellas vamos a cortar opcionalmente cuatro. Pueden ser más, como ustedes quieran. Vamos a poner por dentro napa. Y vamos a coser por todo el contorno. Napa para que tengan un poco más de volumen solamente, pero yo no las quiero gorditas. Ahora si usted las quiere gorditas, les pone algodón sintético. Yo las tengo listas y tengo cuatro. Y ya les apliqué con cola lentejuela una imitación de strass en tono dorado para que le dé más vida, cierto, y color. ¿Cómo vamos a armar? Yo les voy a presentar nada más para que alcancemos, cierto, a mostrar. Vamos a aplicar el pegamento en la parte superior del cuello. En este caso, que es la parte como más angosta que tenemos sobre el cuerpo. Levantamos, cierto, barba y... Miren, ahí y lo pegamos. La nariz la ponemos al último. Yo lo voy a presentar como les digo. Primero vamos a poner las estrellas. Las voy a firmar con alfileres. Ustedes las van a pegar. Tenemos que fijarnos donde pusimos este almohadón. Tenemos que ponerlas de tal manera que nos queden derechitas. Yo las voy a firmar. Ustedes las van a pegar. Vamos a poner otra acá. Y la otra por el otro lado. Acá. Si ustedes quieren, aplican más imitación de strass en distintos lados. Pueden poner, yo voy a poner unos botoncitos. Voy a pegar uno solo, nada más que uno. Ustedes ponen botoncitos. Estos tienen calipso y tienen dorado. Yo voy a poner uno en el centro. Ustedes pueden poner separando y a los lados como lo tenemos en las imágenes. Como vamos a presentar el pascuerito. Ustedes esperan a que se seque. Vamos a pegar en la parte de abajo las alas. Recuerden que esta, lo voy a firmar con alfileres. Ustedes lo van a pegar. Recuerden que es una nube con alas que lo lleva, ¿cierto? A las estrellas. Y vamos a pegar nosotros. Yo lo voy a poner nada más. Ustedes lo van a pegar. Ahí. Y lo van a acomodar aquí, ¿cierto? En el... En el cojín. Cuando ustedes lo tengan visto bien ya, como lo quieren, recién lo pegan. Eso es importante. Ahí lo tenemos. Vamos a poner su... Osito que ustedes lo van a pegar. Y ahí ya lo tenemos listo, terminado. Para que no se olviden que hay que colgarlo, sí que hay que ponerle un ganchito. Le pegan la nariz, por supuesto. Y les va a quedar como el que tenemos terminado. Espero que les haya gustado. Que lo realicen, ¿cierto? Que lo disfruten para esta Navidad junto a los más pequeños. Si usted quiere, puede hacer incluso solamente el pascuerito chiquitito. Y ponerlo a lo mejor en algún rincón de la casa. O solo estrellitas. Y les quedaría muy bonito. Lo giras así. Ahí está. Y el osito era uno cafecito. Exacto. El otro lo tiene en celeste y él lo tiene en café. En café. Ustedes lo pegan así, no lo dejen suelto. Así es. Muchísimas gracias, Jasna. Acá, bueno, las chiquillas dicen que no sea malita el director. Hoy día somos muchas. Así que está perdonado el señor director hoy día. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Hazlo tú así de fácil! Cada día más cerca de ti. ¡Hazlo tú así de fácil! De lunes a viernes a las 16.30 horas. Síguenos en vivo por Facebook y YouTube. Acompáñanos y disfrutemos juntas de las manualidades. Suscríbete y activa las notificaciones en YouTube. ¡Hazlo tú así de fácil! Te queremos invitar para este 7 y 8 de diciembre a nuestra Expo Fácil Navidad. La última del año. Ven y sorpréndete con las manualidades de nuestras amigas emprendedoras. Te esperamos en Avenida Angamos 232. Desde las 9 y media hasta las 17 horas. Valor de la entrada, mil pesos y dos por uno. Recuerda, 7 y 8 de diciembre. ¡Te esperamos! Florería Paolita, arreglos florales en general. Reparto a domicilio, 14 de febrero, 3163. Telefono, 237-0069. Transterra, Minería, Personal, Courier, y Exclusivo Empresas. Mitsubishi, Ford, Renault, Kia, Mercedes-Benz, Mahindra, Haidai, Sang-Yong, www.transterra.ce.la Transterra, 30 años trasladando personas. Una empresa de teletaxi. ¡Hazlo tú así de fácil! Cada día más cerca de ti. ¡Hazlo tú así de fácil! De lunes a viernes a las 16.30 horas. ¡Síguenos en vivo por Facebook y YouTube! ¡Acompáñanos y disfrutemos juntas de las manualidades! ¡Hazlo tú así de fácil! Cada día más cerca de ti. ¡Síguenos en Instagram! ¡Hazlo tú así de fácil! Teletaxi, servicio de transporte de pasajeros, aeropuerto, traslado dentro y fuera de la ciudad, convenio con la empresa, servicios a la minería, servicio de compra, servicio de encargos, servicio de encomienda, servicio a las 24 horas. Llámenos a nuestros números fáciles, 552-777777 o 552-262728. Teletaxi, el mejor servicio de Radiotaxis. ¡Hazlo tú así de fácil! Tiene una gran variedad en productos para tus manualidades. Se realizan cursos de manualidades. Todo tipo de telas. Cintas, blondas, moldes, accesorios y una gran variedad en lanas. Visítanos en Nicolás González, 74-76, Sector Norte o búscanos en Facebook, Bazar Sarita. Te queremos invitar para este 7 y 8 de diciembre a nuestra Expo Fácil Navidad, la última del año. Ven y sorpréndete con las manualidades de nuestras amigas emprendedoras. Te esperamos en Avenida Angamos, 232, desde las 9 y media hasta las 17 horas. Valor de la entrada, mil pesos y dos por uno. Recuerda, 7 y 8 de diciembre. ¡Te esperamos! Florería Paolita, arreglos florales en general. Reparto domicilio, 14 de febrero, 3163. Telefono, 237-0069. Transterra, Mineria, Personal, Courier, y Exclusivo Empresas. Mitsubishi, Ford, Renault, Kia, Mercedes-Benz, Mahindra, Haidai, Ssangyong, www.transterra.ce.la Transterra, 30 años trasladando personas, una empresa de teletaxi. Hazlo tú, así de fácil. Cada día más cerca de ti. Hazlo tú, así de fácil. De lunes a viernes a las 16.30 horas. Síguenos en vivo, por Facebook y YouTube. Acompáñanos y disfrutemos juntas de las manualidades. Hazlo tú, así de fácil. Cada día más cerca de ti. Síguenos en Instagram. Hazlo tú, así de fácil. Teletaxi, servicio de transporte de pasajeros, aeropuerto, traslado dentro y fuera de la ciudad, convenio con la empresa, servicios a la minería, servicio de compra, servicio de encargos, servicio de encomienda, servicio a las 24 horas. Llámenos a nuestros números fáciles, 552-77777 o 552-262728. Teletaxi, el mejor servicio de radiotaxis. Ziegélago. www.dch.tv www.dch.tv www.vch.tv www.ch.tv Tiene una gran variedad en productos para tus manualidades. Se realizan cursos de manualidades. Todo tipo de telas. Cintas, blondas, moldes, accesorios y una gran variedad en lanas. Visítanos en Nicolás González 7476 Sector Norte o búscanos en Facebook Bazar Sarita.